Gloria a tu nombre Señor Te doyamos a ti Mi Jesucristo 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 Amor Mi Jesucristo Mi Jesucristo Amor 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 Que la paz de Dios esté con todos vosotros Aquellos que estén enfermos Que Dios empiece a sanar en el nombre de Jesús Y pido restauración para todos aquellos que nos necesiten No te dejes engañar por el diablo Que te diga que Dios no te perdona Acuérdate que tienes un Dios amoroso Dios no tiene amor, Dios es amor Así que si has caído, has fracasado No estás herido Ponte de rodillas y aclámale Él es fiel para perdonarte, para levantarte Si has caído, aclámale Él está dispuesto para perdonarte Si estás herido, aclámale Él está dispuesto para perdonarte El Dios sobreliga